Y hola que tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo videito mas para el canal Pues como pudieron ver en el titulo y en la miniatura del video Hoy les traigo una sensibilidad actualizada mas un boton de disparo perfecto Con la que podran dar todos sus disparos a la cabeza Pero antes de empezar el video te invito que si eres nuevo en este canal Espero que me dejes tu like, te suscribas y actives el boton de la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos ya que estoy montando videos todos los días Para los que no me conozcan yo soy Leo Gax El rey de las configuraciones Y pues sin más nada que decir vayamos con el épico video del día de hoy Y pues vale mi gente ya luego que nos encontremos dentro del juego Nos iremos directamente con la configuración En el apartado de controles pueden colocar todas las opciones que yo tengo activadas En cuanto a la sensibilidad sería Vale mi gente lo primero que vamos a modificar será la general Y en este caso la colocaremos en un valor de 95% Como se los digo en todos mis videos la general es prácticamente el defecto del juego Por otro lado tenemos la mira de punto rojo En este caso la colocaremos en un valor de 77% Ya sabemos que la mira de punto rojo nos dice si la mira se da por encima de la cabeza O se queda estancada en el pecho Seguido de esto tenemos a la mira por 2 y a la mira por 4 Ya sabemos que la mira por 2 la utilizamos para medias distancias En este caso la traigo en un valor de 90% Y la mira por 4 ya sabemos que la utilizamos para largas distancias Teniendo un valor de 68% Seguido de esto tenemos la mira de francotirador Yo no soy mucho de franco Pero en este caso con esta configuración les recomiendo un porcentaje de 30% Y por último tenemos a la cámara Ya sabemos que la cámara varía si estamos utilizando DPI o no Se me olvidó decirles al principio del video Que esta configuración es sin DPI Pero si ustedes quieren que les recomiende un DPI con esta configuración Les recomiendo un DPI de 550 O puedes utilizar el DPI que normalmente has estado utilizando Si quieren un DPI más alto les recomiendo uno en 750 Por otro lado les presento mi custom HUD Es un HUD a 3 dedos Es un HUD muy pero que muy bueno Es totalmente insano y es fácilmente de usar Una vez que lo dominen van a pegar como un hacker Y van a ser los más insanos de su escuadra En cuanto al botón de disparo que les traigo el día de hoy Con esta configuración perfecta Es un botón de 45% Que como vieron en el clip pasado He estado pegando todo todo rojo Y acompañándola con la configuración Está completamente calibrado Y esto es todo mi gente Espero que les haya gustado el videito de hoy Ya saben que se pueden suscribir Activar el botón de la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de estos maravillosos videos Nos vemos en un próximo video hermanito Bye